Hola a todos, mi nombre es Marisol y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer un delicioso y super fácil espagueti hawaiano ideal para la cena navideña. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Esta idea de espagueti la verdad es como que muy común, pero imagínate llegar a la cena navideña familiar con esta delicia, la verdad que rico. Sin más que decirles, para no hacer la introducción más larga, vamos a ver el video. Los ingredientes que vamos a ocupar en esta ocasión serán dos paquetes de 200 gramos cada uno de pasta espagueti, o sea 400 gramos. Un pedazo de cebolla, un ajo y un cubito de norzuiza, obviamente agua, esto es para hacer la pasta. Y me faltó el aceite de sal, vamos a ocupar para la crema pues una cajita de media crema y un cuarto de crema ácida. Un cubito de caldo de pollo y también ocuparemos una cucharada a dos, dependiendo de lo que ustedes quieran, de mantequilla. Y para nuestra mezcla hawaiana ocuparemos una lata de piña, bueno yo tengo una lata de piña aquí, pero en realidad ocuparé como la mitad. Y 250 gramos de jamón, este que yo tengo aquí es jamón de pavo. Lo primero que voy a hacer será poner a calentar agua, suficiente para las dos pastas. Le voy a poner sal, un chorrito de aceite, cebolla, ajo y también nuestro cubito de norzuiza. Ya que el agua esté caliente vamos a agregar los 400 gramos de espagueti y vamos a dejar que se cozan hasta el punto que tú quieras, si lo quieres bien cocido, al dente, medio suave, esto ya va a depender de tu gusto. En lo que nuestra pasta se cose yo me voy a adelantar y voy a cortar mi jamón en cubitos, aquí también es a tu gusto, si quieres cubitos grandes, si quieres cubitos pequeños. Yo los estoy cortando de esta manera y después los voy a poner en un platito y los voy a reservar. También cortaré la piña, la piña que yo tengo o que yo encontré es en trozos, lo voy a partir solo a la mitad, pero aquí dependerá completamente de tu gusto, si los quieres así tal cual, más chiquitos o más grandes y de igual forma lo reservaremos. Aquí ya tengo mi jamón y mi piña, ocupé media lata de piña y los 250 gramos de jamón, los voy a dejar aquí que se queden un momento así. Después de aproximadamente unos 12 minutos, mi pasta ya está como me gusta y ahora la voy a ir a escurrir. Después de eso voy a poner a derretir en la misma cazuelita en la que cocí el espagueti la mantequilla, pero solo a derretir, no se les vaya a quemar. Y una vez derretida vamos a incorporar nuestra pasta y lo vamos como a una especie de sofreír muy rápido, esto es como un minuto, solamente que la mantequilla se integre en la pasta. Ya que la mantequilla está integrada, lo siguiente que vamos a hacer será incorporar nuestras cremas, o sea la crema ácida y también nuestra cajita de media crema. Recuerden que la cajita de media crema bien puede ser en lata también, no pasa nada, simplemente vamos a ponerlo. Y en este punto también hay que poner el Nord Suiza o caldo de pollo, lo que ustedes tengan, si lo tienen en polvo solo pongan una cucharadita, más o menos, es a tu gusto lo que tú le quieras poner. Pero no sé por qué mi cámara no grabó el momento en el que se echó y pues parece que no le puse nada, pero sí le puse el Nord Suiza, se los prometo. Después de integrarlo vamos a poner el jamón y también nuestra piña, pero primero vamos a integrar un poquito el jamón, ya que esté un poquito integrado. Ahora sí vamos a poner nuestra piña, ya les digo que pues yo puse la mitad, pero ustedes pueden poner la lata entera de piña como a ustedes más les guste. Y también la vamos a integrar perfectamente, vamos a dejar que se cosa unos dos minutos y que se integren los sabores. Y después de esos dos minutos de integración de sabores, ya estará listo nuestro espagueti blanco hawaiano, ideal para la cena navideña o cualquier reunión que tengas. La verdad es que es una muy buena opción, es económico, rinde mucho y está delicioso. E incluso otra opción que les puedo dar es que le pongan piña y también un poquito de cereza. Yo no se la puse porque pues no encontré, la verdad aquí no es como que encuentres muy fácil las cosas, pero lo que encuentras está bien caro y no pienso pagar tanto dinero por dos o tres cerecitas que iba a ocupar. Espero les guste mucho esta receta, les sirva mucho para estas fechas que se vienen. Recuerden que si les gustó la receta pueden dejar su like y también su comentario y si quieren alguna receta en específico comentenlo aquí abajito para que yo los lea y la haga. Muchas gracias por su apoyo, recuerden también suscribirse si les gustó o si les gustan las recetas del canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que se sube un video. Y los videos les recuerdo que se suben los días viércoles, viernes y también los domingos a las 12 del mediodía hora México. Ojalá les guste mucho esta receta, les sirva mucho también, yo los espero en el siguiente video. Muchas gracias por todo el apoyo que me están dando, los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.